Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Adelgaza, súbete ese escote, quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar, y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos, y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos, te gritan más guarradas, y no se te ocurra enseñar, tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional, y te ponen una multa que te cagas. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de duro, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar, y tragar, y tragar, y tragar, y tragar. Bueno, y así se nos va el programa. Hasta explotar, hasta explotar, y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos, y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas, para dominar. El que usaba sus propias cadenas, para dominar. Para dominar. Ahora el programa es más tuyo que nunca. Ahora tú lo haces posible.